Y diputados solicitaron al Poder Judicial de la Federación revocar el amparo otorgado a Diego Cruz Alonso, el integrante de Los Porquis, acusado de violar a la joven Dapne Fernández en Veracruz. Los legisladores condenaron la resolución del juez Anuar González al considerar que el caso se debe resolver con perspectiva de género. Le pide a la Suprema Corte de Justicia, en un primer lugar, que resuelva la procedencia del citado juicio de amparo que hemos mencionado aquí, 159 diagonal 2017. Y que también considerándolo un asunto de gran trascendencia y de gran importancia a nivel nacional, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de acuerdo con su tesis de jurisprudencia, la 27-2008, haga uso de su facultad de atracción y que atraiga y resuelva el caso de Dapne.